...20 años menos. Bueno, querés ver foto en Trasco Musica.tv. ¿Cómo estás vos? ¿Tú bien vos? ¿Bien? ¿Todo lindo? Sí, viernes. ¿Estás lista para que te gane? ¿Hoy competimos? Hoy competimos, me parece. Ah, competencia. ¿Otra vez? Bueno, hoy hay competencia. No es viernes de juegos. Es viernes de qué? Te tengo reijas, se dice en redes. No, no, no. Montegrande viene ganando a Belgrano. Bueno, hoy vamos a definirlo porque, mirá, en los 15 mejores nunca dejamos pasar el hecho de que sea viernes. Viernes. Hoy tenemos duelo de karaoke. Sugerinos canciones para cantar y animate a mandarnos un versito de esa canción que mejor te salga por mensaje directo de Instagram. Y atención, cantantes, puede ser su momento de hacerse escuchar. Venga, todo. Me gusta esto de que no ser los únicos expuestos en un karaoke, sino que ustedes del otro lado también pueden mandarse, ¿no? Totalmente. Arroba Quiero Música TV. A ver, si vos en tus redes sociales cantás, haces karaoke, hoy es el momento que lo muestres en el canal número uno de la música. Ok, mostramos tu talento en todo el país y en toda Latinoamérica porque este canal se ve por todos lados, Brenchi. Me encanta. Bueno, en un rato, entonces, vamos a empezar con este duelo de karaoke. Ustedes del otro lado mandan su audio, esa canción que te gustaría cantarla y que se escuche en televisión, ¿eh? Así que en un rato... Pueden sugerirnos canciones también para nosotros. Está buena una de Camilo, ¿eh? Para cantar. Favorito, canté. Producción, por favor, una de Camilo quiero. Ay, producción, quiero una de Camilo. Por Dios, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién es? Sí, producción, por favor. A ver, ¿cuál puede ser? Y si hacemos una dueto y hacemos Camilo y Evaluna, Machu Picchu, por ejemplo. Machu Picchu. Por primera vez es buena. Ah, lo rápido que está. Machu Picchu, Machu Picchu. ¿Quién está en los controles hoy? Mati, por favor. Bueno, vale. Es el culpo. ¿Cantamos Machu Picchu como un jugo? Qué difícil esta vez. ¿El PIS? Creo que lo único que me sale bien es la primera partecita que hace... Y encima es que está bueno saberse la letra de los karaoke, ¿viste? Si no estás muy expuesto. Bueno. Pero bueno, nada. Vamos a estar en ese desafío también de no saber la letra completa. Bueno, ¿sabés qué? Todos ustedes pueden sugerir canciones y también pueden empezar a hacerle el aguante o a Belgrano o a Montegrande. A través de las redes sociales, duelo de carajo, que hoy en los 15 mejores la vamos a pasar lindo, nos vamos a divertir. ¿Sabés qué? Así empezó Manuel Turillo. Así empezó en sus tierras. Totalmente. Bueno, es un groso Manuel Turillo. Es chico, ¿viste? Sí, sí, tiene 20, 21 años. Charlo con Chris el otro día, por eso tiene la data, ¿te contó eso de los karaoke? No hablamos precisamente de eso, pero toda su familia, en realidad su hermano y su mamá son cantantes y empezó él a jugar con su voz, a cantar, se ha presentado en algún karaoke. Y mirá, hoy gran carrera, lo estamos presentando en el puesto número 15. ¿Quién te dice que hoy sea el principio de nuestra carrera musical? Ay, por favor. ¿Quién te dice? No, el hundimiento. ¿Cómo nos ves? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo el hundimiento? El hundimiento de nuestra carrera. El Titanic. Tuve a esto de decir, no, pero imagínate el día de mañana, sea una propuesta de algo, ¿entendés? ¿De cantante? Una pira, algo que te pidan cantar y ya tenés el archivo de que sos un desastre, ¿no, da? Igual, chicos, quiero aclararles a la gente que está del otro lado, que igual nosotros acá exageramos, ¿entendés? Como que si cantamos mal es porque ahí lo exageramos. Es porque queremos cantar mal para el aire. Sí, re, re. Vos entonces, vos fijate lo que piensa, en algún momento de su vida no descarta ser cantante. No, no cantante, pero este que siempre los castings capaz que te piden, tipo, no sé, que cante algo, ¿entendés? Claro. Y tenés que zafarlo. Y pon un Ruggero que baila, canta, cua, cua, cua. Claro, exactamente. Bueno, tenemos a Maluma, canta, baila, es amigo del Ruggero, es amigo nuestro. Bueno, arrancamos.